Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Tenía unas ganas enormes de hacer este vídeo porque significa, tras larga espera, casi cuatro semanas más tarde, la Fórmula 1 regresa de sus particulares vacaciones y lo hace por todo lo alto con el Gran Premio de los Países Bajos, que será la decimoquinta prueba del año en el legendario circuito de Zambor. Angosto, sinuoso, que no da ni un mínimo respiro. No hay margen para el error y con una última curva peraltada que quita el hipo, que lo hace lucir imponente, asemejándose un poco en características al de Ungaro Ring. A pesar de su concepción, que dificulta como este y bastante los adelantamientos, hay que decir que especialmente en 2022 y 2023 nos dio un más que aceptable espectáculo, a pesar de la desigualdad que hemos vivido en la parrilla. Volvió al calendario en 2021 y desde entonces solo conoce un vencedor. Es local, es Max Verstappen, aunque es de 2024, se antoja tanto para este como para Red Bull como mínimo algo más complicado. Voy a tener en cuenta las condiciones atmosféricas, probabilidad de lluvia alta, especialmente el sábado para la clasificación, que aquí decide y mucho el resultado del domingo, que se espera en seco y soleado, aún así con bastante frío para la época del año en la que estamos, algo que como ya hemos podido comprobar, esa variabilidad atmosférica afectará y mucho a los monoplazas, alterando el orden establecido. Y cuidado además al viento, un fenómeno que no suele ser tan habitual en Fórmula 1. No, obviamente hay viento, hay en ocasiones donde un día hay bastante viento, pero no de un modo que incluso ponga en peligro una sesión. El viernes será fortísimo, con una alerta incluso del Instituto Meteorológico de los Países Bajos, con rachas que podrían llegar a los 80 km por hora, poniendo en peligro la normal realización de los entrenamientos libres, condicionando el programa de equipos y pilotos movidito el regreso de la Fórmula 1 meteorológicamente. En general, esta temporada 2024 lo está siendo. Elección de Pirelli Amarrategui, C1, C2 y C3, es decir, neumáticos duros, tienen miedo por la peraltada de que pueda llegar a sufrir la integridad de los neumáticos, así que por seguridad se curan de posibles sucesos el estrés aquí de las gomas. Además, hay que decir que es bastante alto, lo que puede limitar esa elección, junto a la dificultad para adelantar la variedad estratégica el domingo, que esperemos aún así por la degradación sea grande para fomentar el espectáculo en pista, que especialmente en este tipo de circuitos es clave. Tenemos algunas polémicas pendientes, aún la FIA sigue revisando los aerones delanteros de los equipos, seguirán aquí en Zambor las comprobaciones. A esto se le añade el baneo por unanimidad de los equipos a cualquier tipo de frenada asimétrica, un elemento que generaría una ventaja en curva por un green mecánico maximizado. Algo que se asoció a Red Bull y este baneo en primera instancia a ellos, y ahora que se ha incluido en el reglamento técnico para todos, sería el motivo de su caída, algo que fuentes bastante fidedignas y variadas desmienten. Es más, ellos, el equipo de la vida energética, también su hermano menor, Racing Bulls, votaron a favor de evitar la utilización de este tipo de sistemas, sería más, pensando en 2025-2026, y ante la amenaza, esto es lo que se ha podido conocer también, de que algún equipo estaba desarrollando una solución que iba a explotar, una zona gris que no se explotará. Es como una medida preventiva que ahora está en vigor, y no se espera que afecte a Nickupo en equipo en demasía de aquí en adelante. La caída de Red Bull ha sido gradual durante el año, no de una semana a otra, y con todo el terremoto que está sucediendo a su alrededor, bastante justificada. Sus rivales han sido muy agresivos en su línea evolutiva, ellos también, pero no han funcionado, y al final lleva a converger en un mismo punto, que si no tiene una reacción, incluso les hará caer más. Esto ya lo hemos visto en varios otros casos a lo largo de la historia de la Fórmula 1. No solamente es clave, ideal una buena base en la que trabajar, sino nutrirla durante el año, sino que se lo digan a Aston Martin, que es otro gran ejemplo, el año pasado. Y puede, como digo, no terminar aquí esa caída, sino le ponen fin. Lo típico en Fórmula 1, cuando hay vaivenes de rendimiento, es tender a buscar un motivo como alegal, que no tiene por qué existir, aunque en la Fórmula 1 es muy común. Siempre tratar de buscar los tres pies al gato y la zona gris del reglamento. Eso es lo que intentan explorar todos los equipos, aunque actualmente, a día de hoy, esté todo muy acotado. Pero de haber ocurrido algo del estilo, lo habríamos sabido muchísimo antes. Esto de ilegalidad, o sospecha de ilegalidad, los demás equipos tardan muy poco en descubrirla y filtrarla, lo que lo haría un clamor popular. Al final, todos trabajan con la misma reglamentación, similar generalidad técnica y picaresca. Mucha picaresca. Se sigue en la pista muy, muy de cerca, como ya hemos podido comprobar en estos últimos años, en otros muchos casos. En general, pocas piezas nuevas vamos a tener este fin de semana. Ha habido dos semanas con las fábricas cerradas. Serán las planeadas con anterioridad, algunos casos puntuales. En el resto, adaptación, optimización, y ya pensando en paquetes futuros. Vamos a hablar ya de cada una de las escuderías y empezamos por los vigentes campeones del mundo. Como no podría ser de otra manera, por Red Bull, que cuenta con novedades importantes en un lado, especialmente del garaje, el de Checo Pérez. Lo primero, el compañero Diego Mejía, ha captado el coche del mexicano con la configuración de alta carga dinámica que estrenó Verstappen en Hungría. Así que él también aquí contará con esta versión B del RB20 pensada para este tipo de trazados más revirados y que debería generar un mayor equilibrio en Zambor ayudándole. Además, se confirmó que Beard no será su ingeniero de pista este fin de semana. En su lugar estará Woody, Richard Wood, una voz ya reconocible, ya que ha estado ejerciendo esta función en diferentes libres para prepararlo y completarlo de cara al futuro. Así que ya tiene una pequeña experiencia en estas LIDES. Es su ingeniero de performance y el que le ayuda a preparar el RB20 en el simulador. Lo que podría ser beneficioso, el tenerlo ahí tan cerca, especialmente en la simbiosis coche barra piloto, tan crítica en el caso del número 11, fuente de sus dificultades. Sería temporal, por el permiso de paternidad de Beard, podría regresar en Singapur. Esto es lo que se espera en primera instancia, aunque dependiendo, y esto ya es mi opinión de cómo vayan estos grandes premios, puede que el cambio sea definitivo y Beard vuelva, pero ocupando otras funciones, no siendo el ingeniero de pista de Checo Pérez. Si realmente hay una reacción en este lado del garaje. Además, se anticipaban de una forma más interna, cambios en el equipo en el que Checo trabajaba, del que no tenemos más información. Vuelve con energías renovadas, con ganas, no quiere hablar más sobre especulaciones sobre su futuro. Red Bull parece que le está aportando un pequeño apoyo extra técnico. Como vemos con esos cambios, piezas de refuerzo, ya hubo brotes verdes antes del parón, y esperemos todas estas novedades, un trabajo extra en el simulador, sirvan para ver a un Checo Pérez más cómodo a bordo del RB20, lo que se traducirá automáticamente en un mayor potencial competitivo. Lo empezaremos a descubrir a partir de mañana, en este desafiante fin de semana que todos tienen por delante. Esperemos volver a ver su cara de inicios de temporada TNF en poder darle la vuelta a la situación, y Red Bull parece más comprometida en esa labor. Max vuelve celebrando sus 200 grandes premios, y ya anticipa que no habrán otros 200 más, que ya ha completado más de la mitad de su carrera deportiva, así que si atendemos a sus palabras, se retiraría antes de 9 años vista, algo que tendrán que tener en cuenta sus equipos a la hora de construir un futuro a su alrededor, o para lo bueno como para lo malo. No quiere oír hablar de nada que no sea su coche, el equilibrio del mismo y evoluciones, en eso se centra para cambiar la mira de un final de año, que de no hacerlo se antoja desafiante. Tratarán de sacar más mejunje de esta versión B del RB20, que no dejó muy satisfechos en Hungría para seguir reinando en casa. Probarán piezas y ajustes para hacer, aunque sea más lento, más predecible el monoplaza, siendo más competitivos en líneas generales, con constancia no descartando, incluso a futuro llevar suelos de especificación anterior, buscando el camino perdido. Pase lo que pase, Max Verstappen está preparado para seguir dando, saliendo sacando el 110%, algo que ha hecho en este comienzo de temporada con bastante asiduidad. Vamos con McLaren, que amenazan a futuro con un nuevo gran paquete. Aquí anuncia Norris, que traerán algunas de las actualizaciones que lo conforman, y dada su efectividad, generan miedo. Pero es que además, dado a que el tipo de trazado se asemeja bastante al de Hungría, debería acoplarse de maravilla, el MCL 38 siendo el favorito, antes de que comience la acción para llevarse el triunfo aquí. Pero deberán operativamente ser óptimos, ya que cualquier posición perdida, en un circuito así, por un error, ya sea el sábado o el domingo, te destruye completamente. Y con lo movido que se espera el fin de semana, es algo que aumenta las posibilidades, de poder cometer un error en alguno de los puntos clave. Será un gran examen para demostrar su fortalecimiento como equipo. Apuntan al Mundial de Constructores, que cada vez ven más cerca, 42 puntos solamente le separan de Red Bull, todavía con gran parte de la temporada y puntos en juego, tienen la oportunidad y deben aprovecharla. Especialmente en esta parte del año, detienen una ventaja competitiva, y que lamentablemente no lo han hecho del todo para ellos. El de pilotos, todavía hay 78 puntos, es más complicado, pero tienen que centrarse en carrera a carrera, maximizar sus oportunidades, y en Brasil o Las Vegas, ya se verán dónde están en ambos campeonatos, especialmente en el de pilotos que están más alejados. Tiene una máquina que actualmente es líder y todoterreno, y pilotos también, con un piastri que ha conseguido dar además un paso antes del parón al frente. Lo tienen todo, falta madurarlo, una cocción extra, que veremos si se va dando con el paso de la semana. Es hora de sacar las garras. Mercedes volverá a utilizar el suelo descartado en Spa, tras haber analizado los datos en Bracley, y comprobar que el rebote que surgió ahí, se dividió más a la pista que al suelo en sí, lo que les debería dar una ventaja competitiva en Holanda. La semana que viene, debería llegar el anuncio de Kimi Antonelli, algo que ha estado en boca de todos en el día de hoy. Incluso para celebrarlo, se subiría a los entramientos libres 1, ya es un secreto a voces. Vienen con hambre de pista tras los últimos triunfos en Gran Bretaña y Bélgica antes del parón. Aunque Zambor no debería ser su circuito más favorable, aún así los espero fuertes, más si el nuevo suelo funciona, y más con las condiciones atmosféricas esperadas de frío que le suelen dar alas. La escudería Ferrari llega a Zambor, aún sin ninguna novedad técnica respecto a lo que vimos en Bélgica, para el SF24, más allá de la optimización positiva en las últimas citas antes del parón, que esperan prosiga su curso. Las primeras contramedidas llegarán en Italia, la semana que viene el resto en Singapur, con las que esperan devolver la fuerza perdida a los italianos. Mientras tanto, toca limitar daños, y esas dudas podrían dejarles como la cuarta fuerza aquí, con contundencia. Ojalá sorprendan, pero su cambio de rumbo debería comenzar en casa, dentro de no mucho. Mientras tanto, la prensa italiana anticipa tanto el fichaje de un nuevo aerodinamista procedente de Red Bull, Frederic Cazals, y una actualización en el túnel del viento para ser más eficaces en la concepción de sus próximas criaturas, de lo cual ya hablaremos en próximos vídeos, preparándose para la llegada de Hamilton y la nueva era de la Fórmula 1 con una estructura más sólida, y de la que debemos ir viendo ya sus frutos en estos próximos meses. Nos esperan evoluciones en el garaje verde, en Aston Martin, para ello habrá que esperar algunos grandes premios más, y causa un poco de preocupación las palabras de Fernando en el día de hoy, no a tonto ellas literales, sino lo que deja caer, no importa los resultados de este final de año, si puntuamos, si no, lo importante es entender el coche para ponerlo en práctica en el AMR 25, y que no vuelva a suceder. Lo mismo de este último año. Nos da mucha confianza, al menos a corto plazo, del rendimiento deportivo que puedan llegar a desempeñar. Los hombres de Lawrence Stroll, Zambor, el año pasado fue uno de sus últimos bastiones, debería ser más favorable que Spa para el AMR 24, la lluvia, darles algunas posibilidades extras, pero se anticipa de nuevo un fin de semana complicado por delante. Este coche necesita una revolución que aún no llega, lamentablemente, ojalá pudiéramos decir otra cosa. Mientras tanto, Fernando busca su lugar en él al no sentirse cómodo desde hace un tiempo, desde ese paquete que introdujeron en el gran premio de la Emilia Rovaña que iba a suponer antes y después, y lo hizo, pero del modo negativo, y que se ha visto repercutido en un rendimiento que ha querido poner en valor públicamente, es real, está doblando en puntos a Stroll, y no es algo que puedan decir todos los pilotos respecto a su compañero de equipo, pero para el estándar que maneja el asturiano, pues no está siendo tan destacable como otras temporadas por ese motivo concreto. A la espera, de golpes de efecto como puede ser el fichaje de Adrian Iwi. Vamos con Racing Bulls, Gemma Marco vuelve a dejar titulares sobre el hermano menor de Red Bull, y es que confirma de nuevo que Lawson, además, con más contundencia aún, estará en uno de sus coches el año que viene. Así lo ha dicho, tal cual, el año que viene Lawson estará en uno de nuestros coches. Aunque, del asesor austriaco hay que fiárselo justo y más con ese tipo de declaraciones, pero habiéndolo dicho ya tantas veces, pues, obviamente, querrá decir algo. No puede ser falso, a no ser que juegue un poco con sus palabras y se refiera a otras categorías deportivas en las que se puede introducir Red Bull y que Lawson tenga un asiento ahí. Veremos, pero de referirse de un asiento de la familia Red Bull en Fórmula 1 deja en serio peligro a Richard. Le han preguntado por ello al austroleano quiere seguir la tendencia algo más positiva de antes del parón ya no para tratar de seguir en Racing Bulls en la familia Red Bull sino para permanecer en la Fórmula 1. Si hay demostraciones de poderío asiento no le va a faltar ni a él ni a ningún piloto ya sea actualmente los más factibles para él en Racing Bulls o en Audi veremos si consigue desplegarlas que esa es otra historia. Curiosidad se enfrenta al escenario donde hace un año se lesionó después de su regreso. Traerá pequeñas evoluciones Racing Bulls lo que ayudará tanto a su noda como a Ricciardo a acercarse a los puntos y por ende lucirse dentro de la parrilla lo que ambos están deseando por diferentes motivos. Alpine escenó junto a su decoración especial una nueva versión de la E524 en Bélgica que es la visión del nuevo departamento técnico el inicio de ella hay otra en proceso que llegará más adelante por lo pronto toca optimizarla para sacarle todo el potencial el inicio en Spa con Ocona y los puntos fue bastante esperanzador pero quieren que se convierta en una nueva constante para ir creciendo de cara a 2025 y especialmente con una estructura y procedimientos sólidos 2026 cuando incluso pueden estrenar nuevo suministrador de unidades de potencia que suponga un antes y un después. Como novedad más importante para Sauber ya deberían ambos pilotos disponer del último paquete aerodinámico fue incluido aunque parecía haber brotes verdes con él estos en Spa desaparecieron por completo en un nuevo fin de semana muy difícil definiendo el paquete como insuficiente y necesitan más para cambiar un deprimente rumbo antes del aterrizaje de Audi al menos estar preparados para este que es el objetivo ahora Binotto ayudará en esa labor y veremos ver su afectación en estos próximos meses su arma estará en los libres uno aquí el protegido de Ferrari teniendo a Porsche no se entiende mucho esta decisión pero no parecen muy interesados en darle la oportunidad a este en Fórmula 1 como curiosidad Stake no aparecerá en el coche en su lugar tendrán que utilizar otra de sus marcas Kik y la decoración alternativa presentada antes de la temporada por las decisiones de Holanda dicha empresa utilizarán otra de sus marcas y listo Williams planea un punto de inflexión después del parón veraniego que debería cambiar completamente su rumbo mejoras aerodinámicas unidas a reducciones de peso importantes que podrían darles más de medio segundo y por ende una nueva fuerza competitiva con la que pelear en la mitad de la parrilla con constancia por los puntos aún no se sabe si como estaba planeado llegará aquí o se hará derrogar un poco más recordemos que ya hubo un retraso del mismo por motivos económicos según afirmó James Bowles esperemos que no se retrase más porque realmente lo necesitan y puede ser un cambio tan radical que deseamos verlo sea como sea hasta el caer y estaremos muy atentos Sardient sobrevive de momento aunque sus horas en Fórmula 1 como ya sabemos están contadas Haas no estuvo muy acertada en Bélgica pero en un circuito más favorable como es deberían volver a llevar las bondades del UEFA 24 a la lucha por los puntos y con más evoluciones en camino para aguantar el tirón de sus máximos rivales que no están dando tregua algo muy diferenciador en la actual gestión de Komatsu al frente de los americanos y no olvidemos algo que ha quedado en el tintero ha quedado ahí apartado pero que Magnussen sigue en riesgo de baneo cualquier acción polémica en la que se vea involucrada y él sea la parte acusada una sanción más casi por cualquier motivo y se perderá un gran premio seguirá en ese peligro constante toda la segunda mitad del año Birman se prepara para un posible anticipado debut que incluso seguro que Haas no ve ni con malos ojos dejadme en los comentarios que opináis suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo chicos hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!